Por un fuerte espero sigo con los dos pies en la tierra 70 mil dólares robaron la caja fuerte No hay pedo aquí estoy pendiente 3.50 libras nos chingaron a mi a mi gente El karma existe pariente Me encerraron un año y medio en la cárcel de Atlanta Y él era lo que mandaba Estos son unos datos que comparto de mi vida Consecuencias de la envidia Por un fuerte espero sigo con los dos pies en la tierra 70 mil dólares robaron la caja fuerte No hay pedo aquí estoy pendiente 3.50 libras nos chingaron a mi a mi gente El karma existe pariente Me encerraron un año y medio en la cárcel de Atlanta Y él era lo que mandaba Estos son unos datos que comparto de mi vida Consecuencias de la envidia Por un fuerte espero sigo con los dos pies en la cárcel de Atlanta